Ya nos tenemos mucho más, a continuación vamos a dialogar vía internet con el concejal de la Ciudad de Cuenca, el doctor Javier Barrera. Doctor, buenos días, gracias por aceptar esta invitación. Cuéntenos cómo mismo queda en la Ciudad de Cuenca la circulación vehicular. ¿Cuál es la decisión y obviamente qué es lo que está en vigencia? Bienvenido. Hernán, buenos días, un saludo cordial para usted y para toda la audiencia del canal. Dejar claro que, toda vez concluido el estado de excepción, no se pueden ya decretar toques de queda o restricciones en la libertad de tránsito de las personas. Esto solamente les ha atribuido al presidente de la República, como ya todos conocemos. Por tanto, los municipios, como el de Cuenca en este caso, pueden exclusivamente regular restricciones frente a la circulación vehicular, solamente de vehículos. Por tanto, en Cuenca, a partir del día de hoy, está vigente la restricción de circulación de vehículos particulares desde las 23 horas hasta las 5 de la mañana, de lunes a domingo. Exclusivamente, Hernán y Ciudadanía, los vehículos particulares, los vehículos de transporte público, de transporte comercial, podrán circular con absoluta normalidad, precisamente para evitar disminución de horarios en la operación, del transporte público principalmente, y que esto genere aglomeraciones. Ahora, doctor, ¿no está previsto revisar esta ordenanza, si no me falla la memoria, fue aprobada en septiembre 15 o 17 de septiembre, esta ordenanza para, obviamente, restricción vehicular? Está previsto, Hernán, al ser la emergencia sanitaria dinámica, lo que debe pasar con las normas a nivel cantonal es precisamente el ajuste necesario a estas modificaciones que se presenten. Nosotros vamos a mantener estas restricciones por una semana hasta que podamos recibir la estadística actualizada y de esa forma mantenerlas mismas o modificarlas. Hasta el momento, las estadísticas que han sido presentadas nos muestran que hay una disminución en cuanto al número de pacientes hospitalizados, hay una disminución en cuanto a la necesidad de camas en las unidades de cuidados intensivos. Esto no significa que no hay una saturación, sigue habiendo una saturación en el sistema de salud, pero es necesario mantener también un equilibrio en cuanto a la emergencia económica. Hay pedidos de emergencia también que debemos atender por parte de emprendimientos que han planteado la necesidad de poder reactivarse de manera ordenada, planificada. Ya, Hernán, en este momento de la emergencia sanitaria, hay dos aristas que tienen que ser analizadas con absoluta responsabilidad. La primera, la corresponsabilidad ciudadana. Hernán, no puede ser posible que el día de ayer, en pleno toque de queda, más de 50 menores de edad en una fiesta clandestina en Cuenca. Con DJ, con grupos musicales, licor. ¿Dónde están esos padres de familia, Hernán? ¿Cómo asumen esa responsabilidad también los ciudadanos? En otro sector de la ciudad, ir respetando, ir respetando, y eso tiene que ser sancionado, vamos a supervisar que esa cancha sea sancionada, una cancha deportiva que no podía funcionar con aglomeración, ir respetando el aforo e ir respetando la prohibición de funcionamiento. Y se burlan de la Policía Nacional. Mientras la Policía Nacional estaba por una puerta, la ciudadanía salía por otra. Entonces, aquí la corresponsabilidad ciudadana es fundamental. Y ya basta de recargar todo en las autoridades. La ciudadanía tiene que asumir su responsabilidad. Después de más de un año, tres meses de pandemia. Y segundo, Hernán, plan de vacunación que ha hecho Cuenca. Le hemos presentado una propuesta con el alcalde de Cuenca, con los sectores productivos, industriales, con las cámaras de Cuenca, al gobierno nacional para nosotros, nosotros incorporar la logística necesaria en cuanto a personal médico, en cuanto a la dotación de insumos médicos, y en cuanto a la logística, para que progresivamente en Cuenca sean vacunados mayor cantidad de personas. ¿Qué necesitamos? Que nos remitan, que nos envíen mayor número de vacunas y el resto se encarga Cuenca desde lo público y lo privado. Ahora, en una semana nuevamente se van a reunir los concejales para resolver si mantienen, cambian, reestructuran, modifican la ordenanza. ¿Entiendo así? Así es, Hernán, nosotros constantemente, semana a semana, recibimos las estadísticas de la Mesa Técnica 2 de Salud y con base en eso tomamos las resoluciones. Por eso, insisto, Hernán, aquí depende del comportamiento ciudadano. Tienen que cuidar de su salud y de su vida, pero también hay que entender que hay una emergencia económica, Hernán, que genera graves consecuencias. Los reportes por intentos de suicidio en Cuenca se han incrementado en los últimos meses. Eso es peligroso. Y eso también tiene que ser analizado, Hernán. Hoy ya no solamente tenemos que analizar lo que genera el coronavirus en el impacto de la salud y la vida de las personas, hay que analizar también la salud mental de las personas, hay que analizar qué significa la pérdida de empleo, la pérdida de ingresos económicos a las familias. Todo eso tiene que ser analizado de manera integral y por eso las decisiones tienen que atenderse con equilibrio. Pero aquí la responsabilidad, sin eludir lo que nos corresponde a las autoridades, sin eludir a que Hernán también tiene que ser asumida por la ciudadanía, por esos padres, esas madres de familia que permiten que semana tras semana sus hijos menores de edad estén en fiestas clandestinas. Ahora, doctor, el tema de las restricciones de tránsito están clarísimas, restricción de movilidad para los vehículos particulares de 23 horas a 5 de la mañana, está clarísimo. Y de 5 de la mañana a 23 horas pueden movilizarse todos los vehículos. Pero, ¿van a analizar nuevas restricciones además de aquellas o le van a mantener intacta la ordenanza hasta 8 días posteriores? Vamos a mantener las restricciones, Hernán, porque estas mantienen las condiciones para nuestro criterio mínimas de operación de algunas actividades comerciales. Por ejemplo, en aforos para instalaciones deportivas, 30%. En aforos para actividades turísticas, restaurantes, el 50%. Lo que sí hace falta, Hernán, y hay que reconocerlo, es intensificar los controles en centros comerciales para el cumplimiento del aforo, en ciertas actividades comerciales identificadas puntualmente y hay geo-referenciadas por la estadística que llevamos a través del Observatorio del Consejo de Seguridad Ciudadana. Se mantendrán estas restricciones y algo fundamental, Hernán, para reiniciar actividades, instalaciones deportivas como canchas sintéticas de césped o similares, salones de eventos, deberán validar los protocolos. Si no tienen protocolos validados, no podrán reaperturar, no podrán reaperturar sus actividades. Mantenemos, Hernán, cerrados bares, discotecas y centros de tolerancia. Perfecto. Gracias, doctor, muy amable. Que tenga un buen feriado. Gracias, Hernán. Igual para ustedes, un saludo cordial. Doctor Javier Barrera, el ex concejal de la ciudad de Cuenca, y sin duda, pues lo que decía, me quedo con las palabras que decía el doctor Barrera, no hay que bajar la guardia. Y segundo, el tema de la corresponsabilidad. Otra vez vuelve el tema a nuestras manos. Por favor, mayor responsabilidad. Caso contrario, podemos volver a un nuevo confinamiento porque obviamente no se cumplen las condiciones. ¿Y quién cumple las condiciones? Nosotros, cada uno de nosotros. Y bueno, amigos, yo me despido. Hoy no estaré en la segunda emisión, estaré en la emisión estelar a las 7 de la noche. Les invito a que nos sintonicen y estén con nosotros. Pero no se vayan, nos vamos a un... Vamos a ver.